Aplausos Hay gente que toma y gente que sabe tomar Gente que toma lo justo Porque sólo así se aprecia todo lo bueno de un buen vino El vuelo de su aroma La generosidad de su color La nobleza de su cuerpo Porque lo bueno de un buen vino es también tomar lo justo 120 de Santa Rita, elíjalo por sus medallas Este domingo en el mundo de National Geographic Visitaremos Perú para ver algo de otra civilización perdida Que prueba ser más avanzada de lo que se creyó Conoceremos relojes y un hombre que les dedica todo su tiempo Recorreremos China en el expreso de Manchuria Todo esto en el mundo de National Geographic Este domingo a las 2 de la tarde Megavision Mucho que ver Yo no como coco No soporto coco No voy con cocos No corto coco No rompo coco Choco con coco Yo loco con coco Choco troco ¿Otro loco? No, choco troco de soprole Un exquisito postre con coco rallado y además bañado con salsa de chocolate Choco troco, yo goloso, como como loco Choco troco y todo es loco Choco troco Pasta al huevo carosi presenta tres nuevas requisiteses para rellenar Caracolas, lasañas y canelones Rellénelas con los deliciosos camarones de cerdeña O con el caviar rojo del báltico O con el increíble faisán trufado a la leonesa Pero como son tan ricas y quedan tan hermosas También las puede rellenar simplemente con jamón, queso y cariño Porque donde hay cariño está carosi La Nación, el diario de las iniciativas La Nación, el diario de las innovaciones El diario que usted no puede dejar de leer Ahora le sorprende todos los domingos con un suplemento único Noticias de la Historia Noticias de la Historia es un suplemento coleccionable Necesario para la familia Imprescindible para el estudiante Que narra en forma periodística la conquista de América Nunca la historia del encuentro de los dos mundos Fue más entretenida que con Noticias de la Historia El super suplemento coleccionable Que viene a los domingos con la Nación Colección a los, viva la historia Esta imagen espectacular Es la que mejor representa Lo típico del turismo de Acapulco A partir de las 10 de la noche Megavision está autorizado para transmitir programas Para mayores de 18 años Esta es Red Televisiva Megavision La Hora de la Historia La Hora de la Historia La Hora de la Historia Prepárese Vuelve Falabella Sorprendente Con ofertas sorprendentes todos los días En todos los productos Además, pruebe suerte Y sea uno de los 100 ganadores de la promoción Crucero Falabella a la Laguna San Rafael Venga a Falabella Sorprendente Aproveche su tarjeta CMR Y viva la vida Ingeniería excepcional Que genera una respuesta excepcional Opel Vectra Opel La perfección alemana en sus manos Atención, atención Le vol 642 de France A la destination Bancara Que nos atterrían Les passagers en partant Sont prier de se diriger Vers la porte d'embarquement L'innovation Le vol de la station Le coq sportif Sí, genial Yo no vengo a vender Vengo a regalar A regalar Medio millón de pesos diarios Con todas las bolsitas de champú o bálsamo Valerina 60 gramos Vamos a ganar Muy fácil Corte la punta de cualquier bolsita De champú o bálsamo Valerina Donde dice 60 gramos Y envíe tres Consulando dirección Al concurso Valerina Clasificador 60 Santiago Y usted puede ser uno de los felices ganadores de Medio millón de pesos Que de lunes a viernes Se sortearán En el programa de la tele Mande harto sobre Porque mientras más mande Más posibilidades Tiene de ganar ¿Y qué tango cantar? Uno por ejemplo A ver Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños Prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Carta blanca Cada miércoles a las 9 de la noche Megavisión Mucho que ver En Samsung Trabajamos Mejoramos Producimos E investigamos Para darte lo que tú quieres en tu vida Samsung Lo que usted quiere en su vida Muchos de los problemas del mundo Comienzan Donde terminan los suyos Ahora existe una nueva línea De productos de limpieza Enemigos de la suciedad Y amigos del medio ambiente Opción verde Opción verde Lavalosas concentrado Opción verde Bálsamo líquido Opción verde Limpiador multiusos Opción verde Detergente líquido Opción verde Limpiador concentrado Una completa línea De productos de limpieza Todos biodegradables Todos sin fosfatos Prefiera opción verde Por un mundo más limpio Este asunto la me arreglaste Este asunto se arreglará ahora Codro El odio El éxito Y el fracaso No toleraré Que usted sacrifique A uno de mis hombres Más valientes En el altar De la opinión pública Si lo harás Ese Kendrick Y si se opone a esto Lo aplastaré Como a un Palma Lo que sucedió Con homicidio ¿Podrás atraparme? Copper Rock Este martes A las 10 de la noche Megavisión Mucho que ver Este es el Floating System De Russell Cientos de resortes Individuales Que actúan libremente Con resortes centrales Reforzados Para acoger Cada zona del cuerpo De acuerdo a un estudio De la Sociedad Médica De Santiago Y con lado Él y ella Para compensar Las diferencias de peso Todo en un marco Flexible de poliuretano Y una tecnología Más avanzada Para un descanso Anatómicamente perfecto Hay solo un sistema De resortes Floating System De Russell Producto seleccionado Para Expo Sevilla 92 En salud En salud Más vale tenerlo todo Véngase con nosotros Cruz Blanca La isapre de todos La Dolce Vida La Dolce Vida Todo el mundo puede dar ojalá la dulce vida de Macay. Descubra el nuevo aroma de Soft Morning Fresh. Auténtica suavidad profunda y perfumada. La auténtica suavidad de su Soft de siempre. Ahora con un nuevo perfume. Morning Fresh Soft. Suavidad profunda y perfumada para toda su ropa. Gold Star presenta la lavadora de carga vertical. Automáticamente perfecta. Con 15 programas básicos combinables para todo tipo de ropa. Lava enérgicamente la sucia. Suavemente la delicada. Descarga en forma automática. Centrifuga a una velocidad sorprendente. Y no necesita instalación. Con la lavadora Gold Star. Vivir al ritmo de hoy no cuesta tanto. Pero antes quiero que me hables de esa muchacha. Patricia. Meubayme. Meuma. Un límite entre el amor y el odio. El odio es el único sentimiento que no se contiene. Ustedes hacían el amor por los ojos. Así nos escapamos. Y vamos a nuestro nido. ¿Está bien? Perfecto. ¿Recuerdas a Patricia? Creo que está interesada en él. Meubay. Meuma. De lunes a viernes. Un cuarto para las once de la noche. Megavisión. Mucho que ver. Un mal lubricante puede acabar con la vida de su automóvil. Elix. El lubricante que da vida. Protege al motor del desgaste. Y ayuda a preservar su inversión. Elix de Shell. En lubricantes. Solo Shell supera a Shell. La nación trae el más agudo reportaje sobre los pactos claves para elegir a los alcaldes. Las quejas de la oposición, la postura del gobierno y todo lo que usted debe saber. ¿Por qué fue rechazada la petición del ministro en visita en las tomas mapuches? Todo sobre la recaudación fiscal. Las nuevas revelaciones de la prensa alemana en el caso Honeke. En Italia nuestro corresponsal sigue la pista a los asesinos del juez Falcone. Y desde Rusia los secretos de la reunión cumbre entre Yeltsin y el presidente de Ucrania. Y mañana la nación incluye un facsímil para ayudar a todos los votantes en estas elecciones. ¡Viva la información! ¡Viva la información! ¡Viva la información! Elimine la suciedad sin que su ropa quede áspera. ¡Cámbiese a Brisa 3, el único detergente con suavizante! Su moderna fórmula arranca la suciedad, ya que sus exclusivas partículas desenredan las fibras, permitiendo una limpieza realmente profunda. Con Brisa 3, ropa más limpia, perfumada y más suave. Brisa 3, limpia, suaviza y perfuma todo de una vez. Brisa 3, limpia, suaviza y suaviza. Brisa 3, limpia, suaviza y suaviza. Brisa 3, limpia, suaviza y suaviza. Mucho más feliz con la nueva Donacep Normal Plana. Más segura, más discreta, más de fiar. Donacep Normal Plana es de fiar. Brisa 3, limpia, suaviza y suaviza. Brisa 3, limpia, suaviza y suaviza. Brisa 3, limpia, suaviza y suaviza. Cristal, la única para compartir. Hashpapis tiene una gran noticia para la mujer chilena. ¿Cómo? ¿Para mí? Sí, algo con lo que ella siempre ha soñado. Yo, yo solo tengo sueños imposibles. Un zapato de vestir cómodo. ¿De vestir y cómodo? Hashpapis, con tecnología de avanzada, desarrolló el zapato ideal. Un cuero único, natural y resistente, para no preocuparse más de peladuras, o raspaduras, a prueba de manchas y agua, con planta italiana antideslizante y acolchado en su interior. Además, en medios números y dos anchos, para un calce perfecto. Y son tan cómodos que ellas, al probárselos, no dejaron más de hablar de él. A mí me cambió la vida. Son tan cómodísimos. Y no se raspan. A mí me superlímenos. Son preciosos. Comfort Pump, de Hashpapis. Ideales para la mujer activa de hoy. Es regia. Justicia para todos. La serie ganadora del premio Emmy. Fuiste testigo de un homicidio. Dejo más a algo, es todo lo que tengo. ¿Cuántos de tus hermanos han muerto? Una mañana, tu madre te va a encontrar relleno de balas, apoyado en la puerta de la tienda. Y antes de que pueda gritar, solo para completar el cuadro, le volarán los sesos. ¿Cómo está? Es tu testigo. Gracias, hermano Blanco. Abogado. Listo. Justicia para todos. Este martes a las nueve de la noche. Megavisión. Mucho que ver. ¡Gracias! El sol de Elqui jamás se oculta. Su mágico sabor vive en cada botella de capel. El auténtico pisco del Valle de Elqui. Llegó el Beiche, el nuevo color de la promoción Toalla Hogar de Chell. Pida sus vales y canjea sus toallas. Promoción Toalla Hogar de Chell. La promoción más seca del año. ¡Gracias! Sunset B. Este miércoles a las diez de la noche. Megavisión. Mucho que ver. En matemática, para aprender hay que practicar. ¿Cómo? Con los ejercicios de matemática zig-zag. Una serie coleccionable con ejercicios de matemática para educación básica. Conjuntos, operaciones, fracciones, decimales, ecuaciones, geometría, etc. Recuerden, en matemática, para aprender hay que practicar. Ejercicios de matemática zig-zag. Este miércoles en tu kiosco. Elasticadas con brillo graduado y elegante a toda hora. Y ella va luciendo sus brillantes. Brilliant The Last. Brillo graduado y elegante a toda hora. Ahora, Brilliant The Last te regala un brillante. Busca tu cupón ganador en los envases marcados. Nunca debes salir con este muchacho Martínez. ¿Pero por qué, tía? Si yo no me hubiera atravesado en su camino. El derecho de nacer. El profesor Almenteros es de los hombres más bondadosos que he conocido. ¿La familia sabe lo de ese hombre casado? Me imagino que no. Tu mamá, por desgracia, heredó todos los defectos. Y yo tuve en la edad más amarga de mi vida. Yo creo que tu madre ha de ser una gran mujer. ¿Cómo se llama ella? María Dolores. El derecho de nacer. De lunes a viernes, 20 para las 11 de la noche. Vegavisión. Mucho que ver. Bueno, buenas noches, mi amor. Buenas noches. Oiga. ¿Se acuerdan de pedir el plátano para arreglar el techo? Sí, mi amor, por supuesto. Mañana mismo me dan la plata. Aló, Atlas. Con solo marcar el 39999 de Atlas, usted puede tener aprobado de inmediato el préstamo que necesita. Hasta las 12 de la noche, sábados y domingos. Aprobado. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. Atlas, líder en préstamos telefónicos. Buenas noches. 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 Megavision y Homo presenta Cuidemos nuestra tierra Cuidemos nuestra tierra Cuidemos nuestra tierra Megavision y Homo presentaron Cuidemos nuestra tierra ¿Por qué usa Homo? Bueno, a mí me gusta Homo Principalmente porque deja la ropa impecable Sobre todo la ropa blanca Por ejemplo, mi uniforme Yo requiero que esté realmente blanco Lógico Y además es importante considerar que Homo es un detergente biodegradable ¿Por qué la ropa es blanca en los hospitales? Porque con la ropa blanca Se nota inmediatamente cualquier suciedad Entonces eso contribuye a mantener la asepsia de un recinto hospitalario Ah, claro Oiga, mire, es poco común estudiar después de tener hijos, ¿no? Cuénteme, ¿cómo es su experiencia? Cuando pasó el tiempo me di cuenta que tenía aptitudes para hacer otras cosas Y que era importante que me desarrollara como persona, ¿no es cierto? Y que alcanzara metas que estaban fuera de la unidad familiar Claro, y está contenta, satisfecha supongo Mucho Me siento orgullosa de lo que hago Ay, qué bueno Homo con blanco activos La limpieza y blancura que su familia merece Demanda mucho sacrificio en mi parte Megavisión Mucho que ver La fe de Cafarina Cera Parquetina Y Opción Verde Presentan Meo Ben, Meo Mal